Música 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 Hola Don Yamaristo Buenas tardes señor De donde nos visita? Pues de aquí del puerto de Veracruz Es de aquí? Si Y a que se debe el motivo de su visita? Pues El problema que traigo pues Que tengo la columna desviada Y sus... Sus consecuencias Y que consecuencias le ha traido? Pues me ha traido este... Pues dolor de cuello De espalda Cuando termino de trabajar Ya me siento mal menos tarde Cuando dejo de laborar Es como Que este Pues me siento mal y ando torcido De hecho No puedo ni voltear para ningún lado Cuantas terapias llevo? Llego con esas tres Vaya dos Y con esta va a ser tres Esta es la tercera Y como siente que le ayuda? Pues parece que si me esta ayudando Obviamente Pues Esto reciente Y pues Un día para otro O tres días Pues Lo mismo que vaya pasando Que cambios ha sentido? Pues que Pues si Que si me estan favoreciendo Lo mismo Mencionamos ahorita que puede mover mejor su cuello Si El cuello Ahora si por un lado No hacía unos 90 grados Ahorita ya puede voltear bien Y en su espalda En su... Pues la espalda Es que me doli así En la parte de atrás La parte baja Acá trae un Puñado así O que? Un punzón ahí Un punzón así Que para estas Y ahorita como siente? Pues ya Ya si Siento que ya no me esta robiendo Siente mejor ir Pues asi es señor Ok Si Pues entonces Amigos Vamos a trabajar La escoliosis De Don Evaristo Trae basculada a su pelvis también Si Y Allá vamos Alegamos Con su brazo Ábrelo Respiremoslo Suelte el aire Ponga sus brazos en la nuca Ponga sus brazos en la nuca Ponga sus brazos en la nuca A ver Respire un poco No entiendo la lluvia Listo Baje sus brazos Enderece Afloje su cabeza Ok Se va a acostar Boca baja Se va a acostar para acá Respirando Suelte el aire Afloje su cuerpo Suelte el aire Suelte el aire Recibido El aire Suelte el aire Inca Se va a acostumbrar Entonces Se va a acostumbrar Suelte el aire Bájese un poquito Bájese los brazos Solta su cabeza Solta su cabeza, relaja Bájese los brazos 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 ¿Sabes que yo preferiría que la trabaje en 5 minutos dicho? ¿Qué? Estamos haciendo mucha presión sobre la presión Bájese un poquito Bájese los brazos 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 Bájese os llenar Bájese los brazos Bájese los brazos ¡Bien! ¡Vuelta de ese boca, Ringo! ¿Cómo le puedo, mi nariz? ¡Buen! ¡Fue! 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 ¡No lo robó, se va! ¡Fue un tengo que arrastrar! ¡Fue que hacen el centro! ¿Se acuerdan que estaba alineado ya? Está completamente desalineado. Se va a voltear para acá. Por eso lo dirigimos. ¿Verdad? Sí. Durante la cabeza. En las cuerdas. Ahí. Doble su pierna. Ahí. Agárrese sus manos. Abra sus brazos. Levanta su cabeza. No. Solo aquí. Así. Respire hondo. Respire. Respire. Meta aire. Meta aire. Suéltelo. Y déjir su cuerpo para atrás. Respire. Suéltelo. Respire. Ponga esa boca. Ahí corre. Ahí corre. Ahí corre. Ahí corre. Ahí corre. Un poquito más de dolor. Un poquito. ¿Y a qué? Ya pegué. Ok. Agua esencia en el lado. Tu cabeza en el lado. Bien. Abajo. Eso no contenga. Sáquenla. 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 Respira. Respira. Respira y procura. Encímate. No levanten la cabeza. No levanten la cabeza. Dejen la cabeza. Trate de relajarse. Aigeración digital. Tiempo más. Ya que le quedamos por el dinero. Ok, terminamos la acelerada, pero vamos a volver del lado. ¿Dónde está el rodillo? 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 Bien. Aguarre que esté bien. Levanta la cabeza. Baje. Baje. Respire. Suelta el aire. ¿Dónde está el rodillo? ¿Dónde está el rodillo? Listo, ya se puede. ¿Dónde está el rodillo? Listo, don Evaristo. Terminamos su terapia. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está el rodillo? Porque ahorita es mejor. Siento alivio. Siento alivio. Siento alivio. Mi nombre es Federico Pedraza. Y aquí enfrente de mí tengo a nuestro paciente, el señor Evaristo. Evaristo Pacheco Fernández. A nuestros suscriptores, un saludote y a todos los que no se han suscrito, pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando volvamos a subir un video nuevo. Compartan nuestro video en sus redes, háganselo llegar a sus conocidos, amigos, familiares y desconocidos. Alguien, por ahí, no sabemos dónde, podría tener un problema similar al de don Evaristo o igual y ver la solución que nosotros le estamos ofreciendo. Y si tienen interés en consultar con nosotros, al principio y al final del video, vamos a postear una tarjeta con nuestros datos. El primer comentario, que yo personalmente fijo en la caja de comentarios, también contiene nuestros datos. Así que, si se quieren comunicar con nosotros, ahí están nuestros datos, amigos. Y, por el momento, nos despedimos de todos ustedes, el licenciado en fisioterapia, Carlos Díaz, el quiropráctico, Federico Pedraza, y nuestro paciente, don Evaristo, y un servidor de ustedes, Roberto MD, con todo el cariño de siempre y, como siempre, diciéndoles, amigos, Adiós. ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!